hay que ayudar ya vino nuestro metro nos vamos para Quitoombe y pues bueno que tal todos un nuevo día un nuevo video el día de hoy nos vamos a dirigir a una parte del oriente ecuatoriano nos vamos a ir a Huamboya que queda cerca de Macas nos invitaron allá y vamos a ir a ver que tal están las fiestas y como está el ambiente por ahí muy bonito el lugar, la gente también muy chévere ojalá nos salga todo bien y pues bueno ya compramos las muchachas aquí están las entubes bueno pues ahorita vamos a salir del terminal de Quitoombe y vamos a ver que tal nos va en el viaje ahora nos vaya bien está bastante gente aquí en el terminal por fechas navideñas vamos a pegarnos chicha de caña a ver que tal están mientras vemos el bolisito y la jarra como dice venimos a cargar un poco de agua mientras observamos esta puesta bueno pues aquí la gente es del campo pues vive de lo que siembra de lo que nos da la madre tierra hay que ayudar y a la hervir de la hermina y a la hermina y a la hermina y a la hermina ¡Gracias! 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 Bueno pues estamos acá ya creo que vamos a cruzar una tarabita que me mencionaron y pues está hermoso el paisaje aquí ¡Wow! ¡Ganas de lanzarse aquí un clavado! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! 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 vamos a subirnos una taradita Nancy nos va a ayudar es el ambiente creo yo Estamos en una comunidad. Estamos en una comunidad. Estamos en una comunidad. Bueno, pues llegamos a la comunidad shuara, en la cual nos dieron una cabida chévere, muy enriquecedora la experiencia. Conocer muchas culturas y al menos de acá no pensé que íbamos a comer carne de mono. Y pues bueno, nos despedimos del video. Gracias por ver el video, nos vemos en otro video. Ojalá hubiese podido grabar más, pero bueno. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Vamos a bañarnos en este río. Estoy sacando a mis músculos ahí. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!